Hola, me llamo Marta y tal y como hemos dicho vamos a seguir con la serie de vídeos dedicados a la respiración. Gracias a mi compañera vamos a poder acceder a la comunidad también de personas sordas. Muchas personas me habéis comentado el problema que hay, que tenéis con respecto a la hora de dormir. Muchas personas padecen de insomnio y no sólo pasa en tu ciudad sino que es una cosa a nivel mundial, más de primer mundo, como quien dice. Entonces estamos acostumbrados a los ritmos que lo que hacen es que cuando llega la hora de dormir todavía seguimos teniendo la cabeza funcionando, funcionando, funcionando. Si a esto le sumamos que cenamos tarde, que nos quedamos viendo la tele, mirando el móvil, el ordenador, nuestro cerebro está continuamente recibiendo estímulos y cuando supuestamente llega la hora de dormir todavía sigue activándose y sigue en funcionamiento como si estuviésemos durante el día. Antes de centrarte en ningún ejercicio de respiración, en un ejercicio de respiración ten en cuenta el respetar tus ritmos circadianos, tus ritmos diarios, tus ritmos naturales. Lo primero, intenta cenar, adelantar, si es que no lo haces ya, el horario de la cena a cuando antes, un poquito antes del anochecer, cuando ya esté el sol poniéndose, seguramente tengas ahí un pico de hambre, eso es normal, está bajando tu nivel de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, aprovecha y cena en ese momento. Con respecto a la activación con luz, elimina en la medida de lo posible los estímulos lumínicos, electrónicos, ve bajando el ritmo, aprovecha para leer, baja la intensidad de las luces en casa. Una vez que ya hayas hecho todo esto, verás que sólo con estos pequeños cambios dormirás mejor, tu cuerpo empezará a entrar en un estado de letargo mucho antes. Aún así, vamos a hablar de tres ejercicios de respiración que te van a ayudar a conseguir conciliar el sueño de forma mucho más fácil. El primero, que lo muestro en un vídeo de yoga, en un pranayama, lo que vamos a hacer es tapar el orificio derecho y inhalar y exhalar sólo por el izquierdo. De esta forma estamos llevando a la mente a un estado de relajación. Tapa entonces el orificio derecho, inhala y exhala por el izquierdo. Esto puedes hacerlo cuando estés en la cama, puedes hacerlo antes de meterte en la cama, si estás en el sofá, antes de ir a la adaptación. También otro ejercicio que puedes hacer es inhalar por el izquierdo y exhalar por el derecho. Estamos metiendo calma, estamos sacando por el derecho calor, activación. Inhala por el izquierdo, exhala por el derecho. Puedes estar así, un minuto, dos minutos, tres minutos, lo que necesites. Y vamos a ir con el ejercicio clave que se ha hecho muy conocido en estos últimos años, lo encontrarás en distintos posts, blogs, pero en realidad es un ejercicio de respiración que viene de mucho tiempo atrás. Es un ejercicio de pranayama yóvico. Lo que vas a hacer en este caso es inhalar en cuatro tiempos, vas a retener el aire en el interior durante siete tiempos, siete segundos, y vais a exhalar durante ocho segundos. Puede ser que al principio estos tiempos te manzcan un poquito exigentes, puedes reducir los tiempos a la mitad, y sería de esta manera. Yo siempre cierro los ojos para centrarme en mi respiración y concentrarme más. Lo puedes hacer con los ojos abiertos, pero asistirías con los estímulos luminosos que en este caso no interesan. Entonces, inhala en cuatro segundos, reten el aire en tu interior, siete, exhala en ocho, vuelve a repetir, Puedes estar así también durante un par de minutos. Puedes empezar por uno, notarás enseguida como tu cuerpo empieza a relajarse, a entrar en un estado de mucha más calma. Una variación de este último ejercicio sería inhalando por la nariz, pero en este caso vamos a dejar la lengua, la punta de la lengua, tocando el velo del paladar justo al final de los dientes. Entre los dientes y el paladar, coloca justo aquí la lengua cuando inhales, y al retener, también inhalando durante cuatro segundos, reteniendo durante siete segundos. Y al exhalar, haz un canutillo con la boca, como un cono, un tubito, y exhala intentando emitir un sonido. Sería algo así. Apoya la lengua, recuerda, al final de los dientes, entre los dientes y el paladar, inhala cuatro segundos. Retan siete, haz un canutillo, y exhala ocho. Continúa igual, un minuto, dos minutos, tres minutos, irás notando como tu energía va bajando, como te vas calmando, como vas entrando en un estado de relajación. Este último ejercicio, hazlo sentado, sentada, antes de meterte en la cama. Los anteriores lo puedes hacer tumbado, en posición, justo antes de disponerte a dormir. Espero que te ayuden, prácticalos, recuerda respetar tu ritmo de cena, tu ritmo de bajada de estímulos, antes de las últimas horas, antes de meterte a dormir. Espero que te sirva. Gracias. Y si quieres, recuerda, suscríbete al canal, www.respirandoazunclarito, suscríbete apretando la campanilla, sobre todo, si quieres recibir otros vídeos relacionados con este u otros temas. Gracias.